¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, chicos y chicas? En esta ocasión os traigo un gameplay de Pokémon GO ¡Mierda! Casi me doy con la farola esta, ya me ha pasado dos veces Os traigo un gameplay de Pokémon GO, ya sabéis, este juego que ha salido nuevo Que tienes que ir con el teléfono móvil por la calle, cazando Pokémon, ¿no? Y bueno, sé que estoy grabando ahora mismo demasiado suelo Perdonadme, pero es que estamos justo debajo de mi casa donde yo vivo, ¿no? Y aquí hay muchos yonkis y vagabundos y tengo que ir con cuidado en no pisar ninguna jeriquilla Pero bueno, no pasa nada, estamos cerca de Pokémon Según estoy viendo aquí, estamos a tan solo unos 8 metros Según esto, a ver, hay que ir recto y nos aparecerá... A ver, creo que esa mano derecha... Uy, pero está justo en medio de la carretera, parece Iremos con cuidado, a ver, no, aquí no, es para, sí, es para la derecha Según esto, va a salir aquí en medio de la carretera, parece A ver si lo vemos Aquí está, es un Pikachu ¡Eh, qué coño es eso!